¡Berdo! ¡Berdo! ¡Llévate a los civiles! ¡Yo os cubriré las espaldas! ¡Vamos! ¡Venga, moveos! ¡Vosotros también! ¡Yo os cubro! ¡Marchaos! ¡No, nos quedamos contigo! ¡Rendíos! Aquí tienen, señores. El chef ha preparado para ustedes un cocido al coñac con puré de calabaza y salsa de huevo. Eso es. Bien. En cambio, para usted tengo una cosa deliciosa. Lomo de cordero relleno con acompañamiento de espárragos y crema. Don Luciani, el obispo Abortiñón. Excelencia. Los alemanes han capturado a unos partisanos. Berto. ¿Qué pasa? Mi hermano podría ser uno de ellos. Todos somos hermanos. Necesito ayuda. No se trata de hacerse los héroes, pero busco alguno que no teima morir. Pensaba en mi hermano y en todos los jóvenes que arriesgaban su vida. Sabía que los chicos me querían, pero era como si una voz me guiara. Está bien. ¡Alto! ¡Contra el muro! Asegúrate de que les traten bien cuando todo termine y encárgate de que los alemanes respeten el pacto. Monseñor, ¿estás realmente convencido? Mi pequeña vida frente a la de cuatro padres de familia. No hay nada que pensar. Concédeme el consuelo de la confesión. ¡Soldado! ¡Acérquese! ¡Hey, Hitler! ¡Mátelos! ¡Sí, señor! Obispo Bortiñón, el cambio entre usted y los prisioneros no es posible. ¿Por qué? ¿Ya está decidido? Vosotros los curas queréis convertiros en santos, pero nuestros enemigos son ellos. Hicimos un pacto con sus oficiales. ¡Respétenlo! ¡Preparad todos los fusiles! ¡Quieto! ¿A dónde va? El Señor te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Omnipotens Deus perduca te advita meternam! ¡Amen! El Señor te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Omnipotens Deus perduca te advita meternam! ¡Amen! El Señor te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Omnipotens Deus perduca te advita meternam! ¡Amen! El Obispo Bortiñón. Gracias a él comprendí que servir al prójimo significa entregarse siempre hasta el final, sin reservas. Es nuestro deber obedecer siempre la ley de Dios. Y aquí dos seminaristas escucharon voces. ¡Allí está! ¡Sal de ahí! ¡Es inútil que te escondas! ¡Sal! ¡No tengas miedo! Así que eres tú el ratoncito que nos ha estado robando el que... Somos judíos. Solamente queremos llegar a Suiza. Partiremos mañana mismo. No nos denuncie. Se lo ruego. Si descubren que estamos escondiendo judíos, cerrarán el seminario y nos fusilarán. Debemos entregarlos cuanto antes a las autoridades. Me ocuparé yo personalmente. A, 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 a... ¡Vamos! ¿Alguno de vosotros sabe música? Un poco. Explícale al resto lo que han de hacer. Dígame por qué un cura católico hace todo esto por nosotros, judíos. Jesús, José y María eran judíos. Una familia judía que escapaba, como escapáis vosotros. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Esta es la iglesia. ¿Quién hay dentro? No lo sé. No es hora de celebrar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Qué es todo esto? Estamos celebrando la llegada de un nuevo cordero al rebaño del Señor. Usted había dicho que no era hora de celebraciones. Bueno, de hecho no estaba previsto. Pero si quiere, puede unirse a nosotros. Debemos animar los unos a los sustentos. Claro, la guerra a caudar. Debemos estar libres. Rejadas. Muchas gracias. ¿Cómo va por aquí? He oído que Raven ha sido liberada. Pronto toda Italia será libre. Dicen que el CNL está listo para dar la orden de insurrección general. Está bien. Venga. Está bien. Anímate, que el Señor te ayudará. Bien. ¿Cómo va por aquí? ¿De verdad es tan grave? No me lo parece. Te curarás pronto, ¿verdad? No es por él. Es mi marido. Los partisanos lo quieren fusilar a él y a otro soldado que han cogido. ¿Fusilar? Quieren matarlos porque son fascistas. ¿Dónde están? ¡Alto! ¡Vuelva atrás! No pienso hacerlo. Ten cuidado, cura. Estuve con Monseñor Bortiñón la tarde que fusilaron a vuestros compañeros. He aprendido a no tener miedo. Estuve con Monseñor Bortiñón. ¿Don Luciani? ¿No es usted Matzola, profesor de griego en el instituto? Es peligroso andar por el bosque vestido de negro. No basta con la sangre que ya ha sido derramada. Acaba de llegar el mensaje del comité provincial. Han confirmado la orden. No les fusile. Estos son dos criminales. ¿Cuáles son sus culpas? Colaboración con el fascismo. Con la policía alemana. ¿Y quiere imputar a estos dos desgraciados toda la responsabilidad del régimen? Se equivoca, padre. Se equivoca. Si estamos así es por culpa de tantos como ellos que han traicionado a su gente. No merecen ninguna piedad. Váyase, por favor. Váyase. Profesor, ¿usted no tiene un hijo en el frente? Si ellos no merecen piedad, se la pido en nombre de todos los hijos que no volverán a ver a sus padres. Váyase, váyase. Piedad, profesor, piedad. Váyase. En nombre de Dios. Váyase. No hagáis que cambie de idea. ¡Desapareced! ¡Desapareced! Piedad. En el nombre de Dios. Señor, sin ti yo no soy nada. Menos que nada. Menos que nada. ¡Desapareced! ¡Alvino! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¿Hay en su familia alguna enfermedad pulmonar? No, que yo sepa, ¿no? Bien, puede vestirse. Gracias. Los análisis estarán listos el lunes. Pero de momento ya puedo avanzarle algo. Los síntomas son preocupantes. ¿Preocupantes cuánto? Debe tomarse un periodo de reposo, padre. Podría tratarse de algo muy, muy serio. Aquella enfermedad era como una duda que no me dejaba respirar. Buenos días. Buenos días. No conocía la respuesta, pero me obligaba a replantearme el sentido de toda mi vida. Tal vez el señor quería decirme algo que yo no lograba entender. Adelante. Con permiso. Excelencia. Enhorabuena. Si alguien merecía ser nombrado obispo, era usted. No, no. Excelencia, dicho por ti, me provoca risa. Tenemos que hablar. Excelencia, necesito su ayuda. Dime. Desde hace tiempo me pregunto por mi vocación. Pienso casi siempre en ello, si le digo la verdad. ¿Y cuál es la conclusión? Quisiera volver a la parroquia, pero siento que no es eso lo que el señor me pide. ¿Y qué es lo que te pide? No lo sé, no lo entiendo todavía. Mira, Albino. Monseñor Bortiñón ha sido un gran obispo aquí, en Verona, y lo será. Seguramente también en Padua. Yo me siento honrado de ocupar su puesto, pero mira. Cada día hay mil problemas por resolver, decisiones que tomar, personas que esperan respuesta, demasiado para un simple hombre como yo. Soy yo quien te pide ayuda. Necesito que vengas a trabajar aquí conmigo. ¿Qué haces? ¿Como la otra vez? ¿Me dices sí por obediencia? Acepto. A la espera de saber por qué el señor me pidió que me hiciera cura. El vicario. ¿Qué es lo que ha hecho que quieras ser obispo? Debo trabajar más para la iglesia, seguir las prácticas de la diócesis, el traslado de los curas, las relaciones para la conferencia episcopal, la administración de los sacramentos. ¿Pero quieres hacer otra cosa? Es el señor quien decide. Yo solo acepto. Todos tenemos algo que aceptar. ¿Te acuerdas de la oración de la muerte buena? Mamá. Recítala conmigo. No, no, ahora. Te suplico que... me hagas aceptar la muerte. Me hagas aceptar la muerte. con la que me golpearás. ¡Gracias! 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 Estos son de máxima urgencia. Los dejo aquí. Excelencia. Doctor Martini. ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Sobre qué? ¿Por qué no ha recogido los análisis? Ah, ya no tengo nada. Albino, debes dejar de trabajar ahora mismo. Necesitas curarte. Pero ya ha pasado todo. Estoy perfectamente... Tal vez no haya entendido de qué estamos hablando. Tuberculosis pulmonar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son... ¡Gracias! 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 Yo rezo, rezo continuamente para recibir una luz, pero no entiendo por qué he enfermado. ¿Qué respuestas has obtenido? No lo sé, todo es muy confuso dentro de mí. Me pregunto si no habrá alguna señal en todo esto. Hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios. Dejémonos llevar. Ya. ¿Pero adónde? Ahí está. Disculpa. Claro. Albino. Luigi. ¿Qué haces aquí? Finalmente encontré el hábito que me corresponde. Qué infinita alegría encontrarte. ¿Cómo estás, amigo mío? Yo bien. Eres tú el que me preocupa. Me han dado tu informe clínico. No tuve tiempo de alegrarme por la sorpresa. Sí, lo sé, lo sé. Hay algo que no me convence, Albino, y quisiera repetir las pruebas. Es tarde. La enfermedad está ya muy avanzada. Eso es cosa de los médicos. Te quería presentar... ¿Sí? Al padre Mariano. Estaba ahí. ¿Quién? El padre Mariano. Me ha dicho que trabaja aquí. Albino, no conozco a ningún padre Mariano. Anda, ve a descansar y luego hablaremos de los análisis, ¿eh? Te acompaño. Vamos. Me decía que tiene dos hijas. ¿Van a la universidad? Sí. Una tiene 18 y la otra 19. Rosini, ¿cuándo estarán las radiografías? Como le gusta a usted. Más que enseguida. Bien. Y ahora la muestra de sangre. Venga. ¿Esto no termina nunca? Será rápido. Pues has dicho, mi refugio es el señor. No te sucederá ningún mal. Ni el flagelo se acercará a tu tienda. Se localiza en la zona cercana a Lilio. Se manifiesta con condensaciones inflamatorias de los ganglios linfáticos del mediástino. Me parece que ataca el lóbulo inferior derecho, ¿o no? De hecho, tampoco hay cavernas. Parecen opacidades confluentes. El cuadro está claro. ¿Dónde ha ido? Ahí está. Albino. ¿Qué haces aquí? Regrese enseguida a su habitación. Albino. Bueno, tu enfermedad no es tuberculosis. Es una variedad de pulmonía y para la pulmonía hay cura. Se cura con antibióticos. A menos que salgas así con este frío. ¿Eh? Vamos. ¿Y los análisis que me hicieron? Habrá sido un error, un cambio de informes. Sucede mucho. En un par de semanas volverá a casa. ¿Has oído? Venga. Aquella extraña enfermedad no vino por casualidad. He entendido muchas cosas desde aquel momento. Entonces comencé a dejarme guiar por la vida, sin dirigir mis pasos. Abandonarnos a sus diseños es la única cosa que nos hace verdaderamente libres. Mi enfermedad fue una señal, hermana. Nunca he creído en un error de los médicos. Verdaderamente es algo que no logro explicar. Una especie de milagro. Dejemos estar los milagros. A veces el señor para realizar un milagro necesita de los hombres. No, 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 no. Lo que lo hace inadecuado es su estado de salud. Yo le he visto trabajar hasta quince horas seguidas sin lamentarse nunca. Pero sabemos que ha pasado un largo periodo en el sanatorio. En realidad se trató solamente de una pulmonía. Y luego, esa vocecita tan débil. Es un hombre brillante. Eminencia. No, 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 no. No insista, se lo ruego. Luciani no posee los requisitos indispensables para ser obispo. Me parece que ya no quedan más. Pon esa y las atamos. Ahí arriba. ¿Todavía hay más? Cuidado, eh. Cuidado con la cuerda, eh. Bien. Ese no es el patriarca de Venecia. Cardenal Roncalli. No, no, déjelo, se lo ruego. Veo que estáis haciendo un buen trabajo. Ah, sí, son para el orfanato. Hace falta de todo. Son pocas migajas, pero también sirven. Claro. Quisiera ver al obispo. Ah, lo siento. Monseñor Muchín está en Roma. Yo estoy al cargo. ¿Puedo ayudarle? El mes próximo se celebrará el Congreso Eucarístico. Quería conocer la diócesis un poco más de cerca. Si quiere, puedo acompañarle yo. ¿Usted haría eso por mí? Con mucho gusto. Perdón, eminencia. No se preocupe. Estoy acostumbrado a otro tipo de sacudidas. No se preocupe.